El Rincón Mexicano nos va a enseñar a preparar enchiladas de pollo, un plato típico mexicano preparado con tortillas y salsa picante. Veamos los ingredientes. 12 tortillas de maíz, una pechuga de pollo sin hueso ni piel, 3 tomates, 2 chiles jalapeños, una cebolla, un diente de ajo, una pizca de tomillo, media taza de aceite vegetal, 4 cucharadas de crema de leche, 3 cucharadas de queso parmesano, sal y pimienta al gusto. Las enchiladas. Vamos a poner una ollita con agua y en ella vamos a adicionar unos jalapeños. Como les decía, esto lo tenemos acá, lo dejamos hervir, lo voy a adicionar solo un chile. Entonces lo que vamos a hacer es poner en la licuadora un chile, le ponemos tomate, cebolla, que sin necesidad de agregarle el líquido, él no el licúa porque el tomate trae mucho jugo y lo mismo el chile. Ustedes lo tendrían que hacer desde la parte de la reducción, ponerle más tomate, pero como ya tengo la reducción, la salsa yo la tengo adelantada, pero ustedes en sus casas no tienen que tener salsa anterior, no. Simplemente cuando está el chile le ponen buen tomate, puede ser con casé, lo recomendaría más para esta ocasión, el tomate, el ajo, la cebolla, lo que le quieran poner. Y dejar ya que nos rompa hervor, ahí nos va a dar un poquitico de líquido. Ya tenemos la salsa, aceite caliente y pollo. Vamos a hacer lo siguiente, solo 30 segundos por lado y lado, no nos demoremos más. Ya se nos pone muy dura, se nos puesta y no nos va a dar fácil manejo. Las enchiladas son enchiladas por dos cosas. Una, porque van a llevar una salsa picosa. Dos, porque su tortilla va basada por aceite, no frita. Entonces lo que hacemos es quitar el exceso de grasa con todas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la salsa. Y lo que vamos a hacer es sumergir toda la tortilla en la salsa. La ponemos en el plato, ponemos un poquitico de pollo y doblamos. Aquí tenemos la primera enchilada. Y ese proceso hay que hacerlo con todas las tortillas. Otra cosa que podemos hacer, para no tener que manipular tanto, bañar con la salsa la tortilla. Bueno, les estoy mostrando varias maneras de hacerlo. Les mostré mojando la tortilla. Otra es ponerla así. Cubrir la tortillita, que nos quede así. Yo creo que es como la manera más práctica. Hacemos, cerramos. Cuando ellas salen muy calientes y vamos a servir, se puede poner pedacitos de queso, como en la mitad. La comida mexicana es una opción deliciosa para una fiesta entre amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com ¡Hasta luego!